Los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados a través de la página web www.loteriadeltolima.com También en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, Twitter e Instagram como arrobaloteriatolima Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy Así que en compañía de las autoridades damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima Que entregan esta noche dos mil millones de pesos, mucha suerte a nuestros apostadores Recuerde que puede comprar su billete de lotería en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com En los puntos de la red vía baloto, en los puntos de la red gana-gana y de chance de todo el país En los puntos de venta de droga la rebaja a nivel nacional A domicilio en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza Y el ganador de los dos mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número Cero Siete Cuatro Tres De la serie Veintidós Despachado a Ibagué, repito el número 07-43, serie veintidós Despachado a